No salieron y luego se reincorporaron, pero duraron un tiempo fuera del servicio de los seguros privados porque no se habían puesto de acuerdo en cuanto a una serie de... Y ahora parece que de nuevo hay una situación con eso. Esto afecta a los bolsillos de los seguros privados. Claro, afecta porque como que no te está pagando un seguro privado. Entonces si usted no puede ir al médico y usarlo, hay problemas. Yo lamento tener que decir esto y fijar tu posición sobre esto. Porque regularmente hay que estar del lado de los más débiles, de los más necesitados y eso es lo correcto. Pero yo tengo un hijo que es médico y aquí solo los que tenemos hijos que son médicos. Sabemos el sacrificio económico de tiempo y de dedicación que hay que invertir en este país y en cualquier parte del mundo para usted ser un médico medianamente bueno. Y entonces a los médicos no le queda más salida que tomar una medida de fuerza porque lo que los aseguradores están haciendo en este país, no solamente con los médicos, con los propios afiliados, con las instituciones que emplean a los afiliados y que pagan parte de la remuneración que se le da a la aseguradora por afiliado. Porque hay que señalar que el pago es una parte que lo pone el empleador y una parte la pone el empleado. Pero eso no tiene madre. Aquí el promedio que hay, el promedio que hay que paga una aseguradora por consulta a un médico son 300 pesos. Y hay aseguradoras que duran 6 meses para pagar esos chelitos. Y aquí no hay un médico, en este país no hay un médico que la consulta de lo que sea no esté sobre mil pesos. Mínimo mil pesos en la consulta. Con seguro. Con seguro. Con seguro. Con seguro. ¿Usted entiende? Entonces, ¿qué es lo que hace el médico? Que te cobra los 300 pesos, que te paga la aseguradora y la diferencia tiene que pagarle al paciente. Eso es lo que está pasando. Entonces, una acción así de los médicos. Si en principio puede perjudicar al paciente, al ciudadano, a la larga lo va a beneficiar también. Porque es que no debiera pagar diferencia. Es que debiera ser una cuota que satisfaga el servicio de los médicos. Y que el paciente no tenga que pagar diferencia. Pero sobre todo, no una diferencia de mil pesos o de mil 200 o mil 500 pesos. O sea, ¿a eso es que me refiero? Porque ¿cuánto cuesta el pago de la mensualidad de un seguro? Entonces, cuando el día que usted va a un médico, un día que suele ir al médico, tiene que pagar una diferencia de mil pesos o de mil 500 pesos por una consulta. Hay que ver que mil pesos es el 10% del salario de una gente que gana 10 mil pesos. Que ese es el salario promedio en República Dominicana. O sea, estamos hablando de una cantidad de dinero significativa. Esa posición de ese grupo profesional, que son los médicos. independientemente de las razones que tengan, valederas o no, va a caer, no le va a caer muy bien al paciente. No le va a caer muy bien al paciente. Entonces, ellos como grupo también, que tienen una obligación social, porque el médico es uno de los profesionales que quizás tenga más vocación social, de menos, de más desprendimiento, porque se trata de la salud de una persona, el juramento hipocrático me refiero, por ejemplo. Ellos debieran hacer esa propuesta de salir en masa, que la apoyamos, no decimos que no, pero debieran tratar de mitigar un poco ese impacto, esa salida al paciente, como por ejemplo, bajando las consultas, pudiera ser, de mil pesos a ochocientos, pudiera ser, o cobrar en dos partidas al paciente que llegue. Por eso es que el juramento hipocrático no tiene que ver con la remuneración de los servicios de un médico. El juramento hipocrático tiene que ver con el comportamiento ético y moral de un médico. Y de la entrega, de la entrega desinteresada. No, no, eso no es verdad. Lo que un médico no puede permitir es, si hay un paciente ahí que tiene signo de gravedad, preguntarle primero cuánto va a pagar, pero después puede cobrar. No, ¿por qué? Entonces, pero lo que se trata no es de eso, de rebajar, de qué rebajar. Ah, pero bueno acá, creo que rebajar. Ah, pues también, si se trata de clientes, los abogados debieran rebajar las tarifas que tienen. Estoy de acuerdo. Deberían rebajarla también. Ah, pues no son ciudadanos los que van a buscar servicios. Y los agrimensores que están saeteando ahora y cobrando de manera abusiva por saneamiento, porque es una obligación hacerlo. Y ahora le están poniendo el precio que le da la gana a un saneamiento. Ah, pero no son dominicanos y humanos los que pagan esos servicios. Sí, pero hay que distinguir un asunto. En República Dominicana hay un mercado de servicios privados de la medicina. Claro. Y hay también servicios públicos. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En la medida que la ley general de salud no implementa el sistema de atención primaria, o sea, que un padre de familia, una persona que paga su seguro, que está incorporado, que recibe sus descuentos, puede ir a atenderse a un centro de salud de atención primaria. En esa medida tiene que ir a un centro privado, porque usted no se va a pasar un día en un hospital, probablemente, con el nivel de hacinamiento y con el trato que usted recibe en un hospital normalmente. El que va a un hospital es porque no tiene otra opción, pero no es porque recibe un trato humanitario. Es más, el que va a un hospital es como el que le están regalando algo. Es como si usted le estuvieran haciendo un favor. Así se percibe el servicio de salud. Es una dádiva del Estado. Así se percibe el servicio de salud pública. No ocurre lo mismo en el sector privado. En el sector privado usted tiene una infraestructura, usted tiene unos médicos con equipo, con quirófano, con sus oficinas limpias. Para esa no es la discusión. Entonces, usted puede distinguir si va al servicio médico público o va al servicio médico privado. Ahora, si usted paga su seguro médico todos los meses, usted quiere usar ese seguro médico porque usted lo está pagando. ¿Usted me entiende? Porque yo no voy a pagar un seguro médico para ir a un hospital. Pero esa no es la discusión, Erasmo. No, esa es la discusión, no es un tema de dinero. No, no, la discusión. Es un tema de dinero. No, la discusión no es si usted tiene una sala buena. Esa no es la discusión. Aquí no hay que discutir si el servicio privado es mejor que el servicio público. Esa no es la discusión. La discusión es que la ARS, la aseguradora, están en manos de los bancos. Y los bancos han constituido en la ARS o la aseguradora una mafia. Tienen una mafia, una intermediación que posee intermediación. Se quedan con un alto porcentaje. Y están ganando miles de millones de pesos mensualmente sin hacer nada. Además, el producto de eso se quedan con todo el dinero. No quieren invertir para dar mejor calidad de servicio. Y entonces, la verdad es que no es solamente el problema de la consulta. El problema es que la ARS está determinando cosas como esta. Oiga bien. Un médico dice que el medicamento que usted va a tener por hipertenso, que sea paciente X. Y dice la ARS. No, ese no está en mi listado. No lo puede recetar ese. No, no lo puede recetar. Tiene que recetar. Porque el seguro no lo cubre. No, porque no lo cubre, no. No, porque no lo cubre, no. Porque no está en el listado. No es que no lo cubre. Que es diferente, no. Que no está en el listado. Y entonces, usted dice, le está imponiendo al médico. ¿Cuáles son los medicamentos que tiene? ¿Por qué? Porque esa ARS es la reaccionista de un laboratorio. Y tiene una mafia con el laboratorio. Que le da un porciento para que esté en el listado. Para que este jarabe para la gripe esté ahí. No, no, ese jarabe no está. Entonces, tú tienes que volver con tu receta. Cámbia, me la doctora, que no me la cubre. Doctor, cambia eso. Y el doctor, que es un facultativo que cree que lo que tú tienes, que le ha dado resultados con esta inyección, tiene que ponerte una. Otra cosa que está sucediendo, porque no es solamente el problema de la consulta, no. Es que debíamos ser los pacientes del país que se ponga de pie y le haga una mancha verde a esa ARS, porque la seguridad social en este país es una estafa, es un robo y está en manos de una mafia que se llaman los bancos comerciales. Todos sin excepción, que son los dueños de la ARS. O la propia aseguradora. Porque tú ves, seguro es monumental, seguro es que tiene su ARS, eso son ellos que controlan. Entonces, ¿qué está pasando también? Vámonos a un renglón que yo conozco. La ortopedia de este país. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que cuando hay que ponerle un clavo o dos clavos a una gente, ortopédicamente hablando, porque el hueso, que sé yo qué, aquí hay lo que se llaman los clavos americanos, que son los buenos, y están los que se llaman carabelitas, que son los que traen de Taiwán o de la India. Y entonces, ¿qué hace la ARS? Que te dice, no, no, no son eso, es esto. Y entonces te ponen unos clavos, que en vez de durar toda la vida, a los cinco años, los seis años, hay que volverte a operar para sacarte ese clavo. Es eso lo que está sucediendo también. Y el planteamiento que están haciendo los médicos, no es solamente del problema de su tarifa, para dar consulta. No es lo que tiene que ver con los medicamentos, y en el caso de la ortopedia, tiene que ver con las herramientas, con los productos que trabajan los ortopedas. Que la ARS están imponiendo el tipo de material que usted debe usar, no le están dando la calidad. Entonces, es una situación desesperante. Entonces, el médico no solamente es por la situación que hay. Y no solamente eso, sino que acaban de subir la tarifa, en un 7% este mes. Usted quiere ver... O sea, tu tarifa del seguro privado, acaba de subir 7% este mes. Ahí me llegó la carta, la semana pasada. Entonces, todos los años te lo suben. Pero además... Sin aviso previo. Además, usted quiere ver lo injusto que es eso. Aquí hay una seguridad social, feudal, a lo que hay aquí. Que debiéramos revelarnos. Aquí hay que hacer una revolución con las armas en la mano, en contra de ese adefenso de la ley que creó la seguridad social. Que es una mafia de arriba abajo lo que tiene, enriqueciéndose con los cuartos. Usted quiere hacer dos cosas que son terriblemente injustas en este país. Y que por menos de eso, merecemos hacer una revolución al gobierno que esté de turno. Porque son todos. El de Hipólito, el de Danilo, el de Leonel, el de Baragué, y el que venga de cualquiera en el 20. Porque también tienen intereses todos los que aspiran en eso, con ese sector bancario y que domina la aseguradora. Usted sabe lo que es que aquí esté fuera de seguro las enfermedades catatróficas. Que al que le den una enfermedad catatrófica se muere en este país y no es millonario. Porque ellos la tienen fuera. Porque le dan la gana, lo tienen fuera. Pero si yo pago mi seguro, es para la enfermedad que me dé. Y la tienen fuera la enfermedad catatrófica. Es para la gripe. Tienes que contraria un seguro especial. Para eso. Usted quiere más injusto que eso. Que no lo cubra, que usted esté pagando. A Dios y yo. Usted que te... Y está hablando uno que tuvo una enfermedad catatrófica. No, pero hay otro tema peor. Hay un límite de edad para contratar, para la contratación. Es decir, mientras usted está joven, usted se pasa la vida pagando seguro. Y cuando usted llega viejo, ahí usted no puede tener... Sí, pero ya es otra... Porque ya... Porque ya usted no le dan el seguro. Sí, pero después que usted lo pagó toda la vida. No, pero eso es otra cosa. Eso ya tiene que ver con las leyes laborales de este país. No con la seguridad social. Y eso cae en otro campo. Desgraciado es injusto de lo siguiente. Que usted tiene en su seguro derecho a 3 mil pesos de medicina. Y si usted no lo usó, a usted no se le acumula, a usted lo perdió. Tú quieres más robo que ese. Ah, pero yo estoy obligado a enfermarme. Pues yo puedo pasar un año que no necesite ninguna medicina. Digo, no es el caso mío. Pues yo tengo medicina permanente. Por un agente cualquiera. Entonces, tú no lo perdió porque no lo necesitas. ¿Y qué van a ir a comprar? A la farmacia. ¿Qué van? ¿Van a ir a comprarle al otro? Esos cuartos se lo embolsilla. Esos cuartos se lo embolsilla, se lo roban. Entonces, situaciones como esa es que está en el seguro social. Y los médicos, no solamente la tarifa por consulta. Entonces, no hay otra salida. Ha dialogado 20 veces el colegio amenazado. No, es retirarse en masa. Ahora, yo dudo que haya la suficiente solidaridad y el suficiente aplomo y que los centros médicos, porque es otra cosa, es que hay un grupo de médicos también que son a la vez los socios y los dueños de los centros médicos. Y aquí ya hay ARS y aseguradoras que son co-dueños de los centros médicos a por la Unión Médica va a conspirar y va a hacer nada y va a permitir que los médicos de la Unión Médica actúen con la ARS que es de Seguro Universal. No, ¿por qué? Porque Seguro Universal es socio propietario de la Unión Médica para citar uno solo y Ejón, 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 Ejón. Ah, pues Ejón va a actuar en contra de la ARS de Seguro Universal. Ah, pues usted está loco. Lo cancelan inmediatamente. ¿Y por qué? Porque mi amigo el ingeniero Félix García es de los principales dueños de Seguro Universal y además de la ARS y es de los dueños de Ejón. No, en definitiva estamos entrampados y estamos en manos de un grupo que en vez de haber nacido en República Dominicana parece que nació en una ciudad italiana que se llama Corleone y los Corleone son los fundadores de la mafia siciliana y parece que en manos de eso y contra la dictadura la mafia y los grupos monopólicos. No hay otro camino que no sea el que yo tengo en la cabeza. No hay otro camino el que yo tengo en la cabeza. El que yo tengo en la cabeza. ¿Eh? Una boina la misma que usó Fidel en Playa Girón cuando enfrentó la invasión. Aquí no hay más camino para entrar a esos grupos. Aquí hablando yo por televisión y planteando cositas eso no se va a cambiar aquí sino es con un cambio estructural. Esa mafia que hay en la seguridad social. Secuestran a los pacientes. Aquí hay pacientes que se han muerto entre la ARS se manda el permiso y la clínica lo recibe porque cuando se trata de una factura grande comienzan a tumbar y a poner perro y a poner perro y una autorización y esto no está autorizado y este procedimiento y se está metiendo la ARS ya hasta en diagnosticar y saber si eso no va porque no le hacen tal cosa a la gente. Sí, sustituyen procedimientos, sustituyen análisis. Bueno, ¿qué más? Nosotros hemos, yo creo que hemos terminado por el día de hoy pero el tema de las ARS es un tema para largo porque todavía falta analizar el tema del rendimiento financiero porque las ARS son las empresas del país que más recursos producen. Tienen un beneficio de un 70% de sus ingresos. No, pero hay otra cosa los fondos de las pensiones. Ah, no, porque soy la administradora de fondos de pensiones. Sí, pero sí. Dentro de la, sí, son dos, el apuesto de la salud y el apuesto de la... Es el mismo tronco. Es el mismo tronco. No me diga, Eramos, no me diga. Es el mismo tronco. No, que son cosas diferentes. ¿Y dónde están depositados los fondos de las pensiones de este país? ¿Dónde están depositados? ¿A dónde? En la Fuerte en Ochoa. No, están depositados en los bancos que son los dueños a la vez de la ARS. Y con esos cuartos están ellos prestando y negociando y ganando interés con ese bollo de miles de millones de pesos que tiene el fondo de pensiones. Aunque se supone que ese es un fondo que no puede ser tocado ni para inversiones. Pero tocado de qué? Pero tocado de qué? Y entonces tú me vas a decir a mí que tú tienes un banco tiene allí 100 millones de pesos y lo tienes ahí guardado. No se puede tocar. No, lo que el banco tiene cuando le digan tráelo aquí están. Pero el banco lo coge y lo presta y lo invierte y lo mueve para allí y lo mueve para acá. Ah, pero lo van a tener en una bóveda y está aquí el cuarto no lo voy a tocar no lo están usando los cuatro de los fondos de pensiones de este país es parte de la masa económica que utilizan en las negociaciones claras y en las transacciones diarias los bancos de este país que son alabero dueño de la ARS es un tema apasionante pero un tema que duele un tema de sentimiento espinoso porque es un tema yo a veces quiero coger las armas en la mano y salir para la calle a ver si se haga un rebus porque meses discutiendo en el Congreso Nacional que si la ley del partido es con padrón abierto cerrado y un tema como es la seguridad social que le toca a todos los dominicanos ricos y pobres y que es un problema social para mi medular en este momento oye es un problema más sensitivo que la agua de la presa eso se supera ahorita que no hay luz allí que es deficiente la luz que la telefónica oye hasta la telefónica están sometidas al orden ahora recientemente hay una resolución del INDOTEL que establece que que si tu tenías 300 minutos te metes y nada más usaste 200 para otro mes te pasan hasta 3 meses más hasta 3 meses más hasta eso estas multinacionales pero nadie le mete el pico al problema de la seguridad social y todos los días en este país se mueren docenas de dominicanos por falta de una atención adecuada por falta de un medicamento adecuado por falta de una orden pronta para una intervención quirúrgica por una dolencia urgente porque el ARS esos ladrones esos mafiosos esos atracadores tienen el control absoluto de esa ley porque la hicieron ellos como un traje a la medida buen resto del día igualmente usted no va hoy para a postular no 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 ando de Chacabana el viernes el viernes vamos para para los tribunales hoy no el hombre anda con saco y covata pero no negra no negra parece que usted va de cobro la covata no la cambio ahorita usted va de cobro usted anda muy crema combinado bueno entonces señores por el día de hoy ha combinado pasando revista mañana 16 de agosto fecha patria día de la restauración de la república 156 155 155 155 ayer usted me puso a dudar yo escribía ahí 155 pero es 155 uno más uno menos y eso lo cumpliremos aquí pasando revista mañana cuando sea a las 6 de la mañana estamos en una edición especial en vivo Erasmo Pichardo Cruz Marco Román y un servidor de ustedes de Marco Martínez mañana a las 6 en vivo edición especial con motivo de la restauración de la república estaremos por Luna TV canal 53 mientras tanto buen reto del día continúa con la programación de Luna TV canal 53 pero también sauve de los días ¡Gracias!